La culpa y el miedo pueden tener muchas facetas y esto puede ser especialmente terrible si varias de ellas coinciden en el interior de una misma persona. Con parte de esa reflexión como inspiración, nace Martha is Dead, la nueva aventura de misterio y terror para PS5, PS4, One, Series X y S y PC. Detrás de ese proyecto está el pequeño grupo LKA que ya firmó el interesante The Town of Light. Esta vez se trata de una historia más personal que nos habla sobre nuestra propia identidad, los sentimientos que provocamos en los demás y lo terrible que puede ser una guerra. La historia gira en torno a Giulia, una joven que vive en la campiña italiana durante el clímax de la Segunda Guerra Mundial. Un día descubre el cadáver de su hermana gemela Martha flotando en el misterioso lago. Ella quiere averiguar qué pasó con Martha, pero a la vez aprovecha para hacerse pasar por ella, pues su madre parecía quererla más. Con estos ingredientes se articula una historia en la que Giulia va conociendo poco a poco sus demonios interiores. La culpa por suplantar a su hermana, la rabia por lo sucedido, pero también la incertidumbre sobre lo que está pasando realmente. ¿Se está imaginando los acontecimientos? ¿Qué tiene que ver la batalla de los partisanos con los alemanes? Desde un primer momento, Martha is Dead tiene una atmósfera de misterio e inseguridad, pero en realidad no somos conscientes entonces de lo mucho que puede llegar a jugar con los acontecimientos. Cuando nos pasamos el juego, que es corto, pues llega a durar unas seis horas y media, no vamos a tener claro qué ha pasado exactamente. De hecho, esa es parte del encanto de esta aventura. Sus propios creadores ya aclaran que quieren explorar sentimientos, sensaciones, más que un sentido claro de lo que sucede. Tanto es así que probablemente queramos jugar de nuevo para entender mejor qué pasó en ciertos momentos o para tomar otras decisiones que pueden alterar acontecimientos del juego. La dinámica es muy sencilla. En realidad, nos movemos siempre en vista subjetiva y hemos de explorar la casa de nuestra tata, la abuela, y los alrededores para descubrir pistas sobre lo sucedido o tomar partido en algunos acontecimientos. Solo podemos interactuar con ciertos objetos que tengan el correspondiente icono, así que la observación es fundamental. En cualquier momento podemos acceder a nuestro bolso para consultar los objetos que tengamos. Es importante consultar el mapa a menudo, pues el bosque está lleno de caminos serpenteantes y podemos tener varias misiones activas a la vez, pero es bastante fácil orientarse. Hay un par de rutinas especiales en el juego, consultar las cartas del tarot y usar nuestra cámara de fotos. Las cartas se pueden consultar una vez al día y más que pistas, nos dan nociones y sensaciones generales sobre lo que estamos viendo. La cámara sí da mucho juego y de hecho usarla es imprescindible para avanzar en algunas misiones. Podemos usarla en cualquier momento y hay que ajustar el enfoque o la obturación para sacar las fotos correctas. Es más sencillo que con una cámara real, pero las sensaciones están muy bien conseguidas. Un interesantísimo contraste de Martha East Dead se encuentra en cómo nos muestra esa Italia campestre, idílica y soleada en ocasiones para pasar de golpe a escenas duras. Pero cuando decimos duras queremos decir tremendamente duras, en torno a conceptos como la muerte o el gore más desagradable. Tanto es así que, como muchos sabréis, en PlayStation decidieron censurar su versión física para que la calificación por edad no se disparara. A nosotros no nos parece bien porque buena parte del feeling de este juego viene de ese contraste tan brutal y cruel. Martha East Dead va más sobre la angustia, el misterio y lo desagradable que sobre el propio terror, aunque hay algún momento que puede dar algo de miedo. Este juego de aventura se ha concebido para jugarse con voces en italiano, para dar autenticidad a la ambientación, aunque es posible jugarlo en inglés pero con voces bastante peores. Pero claro, los textos y subtítulos están en castellano. Suelen estar bastante bien adaptados pero en algunos momentos de puzzle algunas palabras no se corresponden exactamente con el texto original y esa falta de exactitud puede llevar a equívocos que no os podréis explicar si no cambiáis los textos a italiano por un momento. En cuanto a gráficos destaca la recreación de los escenarios y de esa luz mediterránea que nos imaginamos al pensar en Italia. Los modelos de personajes son meramente cumplidores y se nota que aquí se las han ingeniado para no meterse en muchos líos con las animaciones complicadas, a la vez que preservaban la atmósfera. A fin de cuentas estamos hablando de un estudio bastante pequeño, de unas 10 personas, pero puede que quizá se haya abusado del recurso de ocultar según qué imágenes, mientras que en otros momentos vemos otras muy explícitas. En cualquier caso, los desarrolladores han conseguido su objetivo, impactarnos con lo que hemos jugado. No solo por lo duro de lo que nos cuenta o cómo lo cuenta, sino también porque no podemos evitar dar vueltas a nuestras decisiones para intentar entender qué ha pasado realmente. Martha is Dead es un juego con claro espíritu indie y con un perfil que seguramente lo aleje de buena parte del público, pero a la vez supone una reflexión necesaria sobre la naturaleza humana y sobre nuestro lado más oscuro, si estáis dispuestos a ver las imágenes desagradables. Todos tenemos ese lado y quizá solo hace falta que llegue el detonante adecuado para exponerlo. Que Dios me pueda perdonar por lo que estoy haciendo y perdóname soprattutto tú, Martha.